Y yo le dije, a ver los pasteles, los quiero probar. Y él dijo, pero antes yo quiero ver ese cuartillo congelar de papá. Y yo, y yo me miré en los bolsillos y le dije, de veras, los dejo. Y no tiene nadita que comer ni nada que beber. ¡No, no, 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 no. Confieso mi gran delito y furgarlo es menester. Dice a la madre, has de ver que nunca más tiene más. ¡No, mamita, dame pa, 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 dame pa. Y si quieren conocer el cuento completo, sean a Rafael Pongo.